muy buenos a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos como siempre juegos perdidos y en concreto a otro directo más aquí en tweets en concreto para disfrutar de este viaje narrativo de the silent swan para mí es un placer primeramente a los que estéis en directo agradeceros vuestro apoyo aquí en tweets y también para los que estáis evidentemente en youtube gracias por supuesto por pasaros por vuestros likes y recordar que siempre viene muy bien esos me gustas y también por supuesto un poquito de feedback mediante vuestros comentarios si se gusta el tipo de contenido que tenemos aquí en el canal en juegos perdidos por favor darle a botón de suscribiros que no cuesta absolutamente nada es completamente gratis no como en otras plataformas aquí le das a suscribirte y estarás al corriente de más contenido de tu canal juegos perdidos comenzar un nuevo viaje en la ranura 1 por supuesto vale lo que voy a hacer me vais a permitir dos segundos voy a bajar la persiana porque por lo que veo esto está bastante oscuro y de por sí luego después vosotros lo vais a ver más oscuro en youtube un segundico no tardará vale perfecto muy bien es que ahora mismo hay muchísima claror aquí me pega el sol en toda la ventana qué hora es busca a selen está como volando no se mueve no puedo coger eso bueno es un juego y en día queda clarísimo que es un juego indie aunque está a plenitud de su de sus posibilidades técnicas es un juego indie así que tampoco podemos exigir y demás creo que queda claro bueno me he puesto aquí el de messi afterburner porque así me va a controlar un poquito el tema de los grados y tal sabéis que soy muy maniático con esas cosas y nada vamos a echar un vistazo llama la atención que estén en movimiento las flores afortunadamente no lo hizo y la encontré allí en el balcón brillando pálida bajo la luna vamos a echar un vistazo vamos a echar un vistazo probablemente no hizo el que a ver página anterior vale el cuaderno es con escape página anterior página siguiente interactuar correr desplazarse saltar y linterna la linterna no la hemos cogido pero bueno vamos a ver el cuaderno de todas formas por aquí hay que leer despedida he llegado hoy a una resolución desconcertante las mareas de lo que sucedió ya no serán las mareas de lo que sucedió ya no se araña sobre mi corazón y mi mente y cuando regreso a mí mismo he decidido a enfrentarlos con la misma repentina con la que lo perdí todo he escuchado una noticia de algo que puede restaurarlo todo nuevamente dejaré esta carta allí donde sólo tú puedes encontrarla es mi esperanza ser la que le lea esta carta algún día pero si eso no es así eso también estará bien ya que seguirá sin seguirá significando que mi deseo más profundo se ha hecho realidad parece que está un poco traducido de aquella manera si parece que es así un poco una traducción lo haré ahora esté viajando a la tierra donde las lluvias nunca caen los vientos nunca soplan y los pájaros nunca cantan me embarco ajeno a los peligros que estoy a punto de enfrentar pero nunca antes había sentido este próximo paso para esperar en algún lugar la búsqueda de un sueño de la niebla ha comenzado y si no lo hago regrese entonces no me busques por favor vive bueno de momento a ver si los siguientes textos que nos encontremos son mejores hombre mira se leen recuerdo que le pregunté qué le preocupaba pájaros y de un gesto después de ver la pregunta en mis ojos se explayó nunca entendí cómo podía saberlo cuando ni siquiera me había dado cuenta pero tenía razón todos los pájaros no sé qué no le di mucha importancia en ese momento y le dije que deberíamos volver a dormir lo último que recuerdo es que me dijo que daría un paseo por los prados de abajo como lo había hecho tantas veces antes y que regresaría antes de que me despertara en nuestra perspectiva parece obvio que algo muy grave estaba ocurriendo pero el pensamiento natural de que nada extraordinario podría sucederme a mí mismo ahogó mis preocupaciones y me envolvió me envió de vuelta a la cama creyendo sin duda que me despertaría otra mañana más me volví a dormir en una cálida noche mediados de verano y cuando abrí los ojos de nuevo era un día helado de finales de noviembre 17 años después oh he estado en coma ingresa a la tierra más allá de las murallas qué chulo llegué a las murallas que habían cerrado mi hogar cuatro días después de despertar en ese nuevo y desconocido mundo en esos cuatro días fui arrestado llevado a la ciudad de sernur y despojado de todos los documentos de identidad y prendas de vestir que me ataban a mi vida anterior luego intentaron convencerme de que mi nombre mirof en realidad no lo era me dieron nuevos documentos completamente falsificados de otro hombre e insistieron que debía hacerme pasar por él a partir de ahora pero no les hice caso no puedo menos por lo menos podemos correr si da la sensación de que había aquí una especie si lo que comentábamos una guerra verdad vale por aquí no puedo hacer nada o no 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 Esto parece una locomotora Bueno, que sea no se puede abrir Hmm, da la sensación de que se ha guardado la partida ¿No? ¿Puedes sacar? No se, yo creo que es como una especie de punto de control Da la sensación Vale Hay que ir por ahí, si o si A ver, aquí hay dentro, aquí hay algo No Tampoco me voy a ir por ahí, ¿sabes? Tampoco ¿Puedo subir? No, no puedo subir ¿Se mueve? ¿Veis la textura? ¿Cómo se mueve también la textura con nosotros? Vale, pues nada, pasamos Dirígete hacia el puente terrestre Bueno, visualmente se ve muy chulo Visualmente se ve muy chulo Perdón Entre las tierras Con la vista de mi hogar Urzum La ciudad de la que me dijeron que nunca existió En busca de Selene Una mujer de la que me dijeron que nunca existió Entré Lo hice con el propósito de recuperar la vida que perdí Un pasado que para mí apenas era un ayer Claro, si el tío ha estado 17 años Lo que parece como una especie de coma Ojo al dato Y durante ese tiempo parece que ha habido una guerra Bueno, no sé Me voy por aquí No tengo ni idea si puedo ir por el agua Mira, chaval Tienen electricidad Vale, o sea que De vez en cuando De vez en cuando vamos a Yo pensé que habría alguna voz Es Tiene una mezcla ahí de Tenemos electricidad Es una mezcla un tanto curiosa ¿No? Porque por un momento piensas que esto es muy medieval Pero no No lo es Monta hacia la ciudad de Urzu Vale, tenemos que utilizar Qué guay Vale Hacia la ciudad de Urzu Muy buenas, Aurora Muchas gracias por pasarte, joven Todo avanzaba sin problemas No me crucé con ningún miliciano patrullando en su interior Aunque ya sospechaba que sería así Pero luego me topé con una tienda militar Los cuervos Bueno, pues nada Si vas por la playa Que disfrutes de la brisa del mar Muchas gracias por conectarte 0, 2, 7, 6 Hola 0, 2, 7, 6 ¿Vienes de la tienda? Le faltan voces, tío Yo creo que le metes voces Y le da un puntito más al juego ¿Sabes? 0, 2, 7, 6 Ha dicho 0, 2, 7, 6 ¿Podemos bajar más? Sí Sí Podemos ir más abajo Podemos bajar Y nos encontramos algo ¿Hay algo interesante por aquí? No No, no, no ¿Caracoles? No ¿Globos? Tampoco No hay arres de res Vale Bueno, pues ya está Bajamos para Para volver a subir Eso es Ahí va Soy yo ya que estaba Eso tan escaropado Vale Vale, a perdonar Estaba ahí con el teléfono Vale La tienda militar Recibe señal ¿Hola? Ruidos estáticos ¿Hay alguien ahí? ¿Qué diablos? Le faltan voces, tío Pero me parece rarísimo Porque Volumen de voz De la voz Volumen del entorno Y volumen de la voz Curioso O sea Se supone que tiene que haber voces Bueno Venga, vamos a A irnos con el carricoche Bueno Bueno, la ciudad está abandonada A su suerte No sé por qué Pero esto me recuerda Entre señores de los anillos Con el tema de Lo que vemos ahí Lo que vemos ahí Cuando los tanques entraron en escena Me di cuenta de que el ejército había organizado un asalto a gran escala desde todas las direcciones Apuntaban a Urzum Y a cualquier otro lugar intermedio Todavía no sé Qué esperaban lograr Pero la tierra los detuvo en seco Y así fue mejor Tiene una mezcla entre eso Y yo no sé por qué También me recuerda La torre oscura De Stephen King No sé por qué Pero sí Sobre todo El señor de los anillos Madre mía Los tanques No caben Vale Aquí tenemos que entrar La caravana se había convertido en un campamento improvisado al que los aventureros habían acudido atraídos por promesa de descubrir lo que yacía en el lecho de la tierra en ruinas Sin duda Quizás perseguían la gloria de llegar a eso que se encontraba en el corazón de la tierra en ruinas He dicho Ten la linterna Aunque eso no lo sabría hasta más tarde Vale Sí Esta es la linterna Oye, está chula, tío Está chula Miren un fogonazo Venga A ver El cuervo Está raquítico Bueno Hemos, aparte de esto, hemos cogido otra cosa que no sé lo que es No sé lo que era Vale Vale, seguimos corriendo Vale De vez en cuando nos dejan aquí una bici porque si no, claro Continúa De la ciudad Había olvidado por completo la radio cuando el hombre al otro lado volvió a ponerse en contacto conmigo Es una radio Es una radio Es una radio, es verdad, perdón Se me ha ido la pinza No sabía lo que era A ver A ver Dos, siete, seis ¿Quién es este? ¿Puedes oírme ahora? No deberías haber venido aquí Estás merodeando al borde de un abismo muy profundo ¿Quién eres? ¿Te conozco? Cada paso que das en este lugar te aleja aún más de tu lugar en la vida No tengo otro lugar en la vida que no sea este Mira, dijiste que este lugar no existía Lo eliminaste de todos los mapas Pero aquí estoy Y voy a volver a casa No hay hogar para ti en este lado de las murallas No hay nada real aquí Solo ruinas del pasado No No solo hay ruinas aquí ¿Estás persiguiendo un fantasma? ¿Yodor? Este es un lugar peligroso Y incluso si logras salir con vida Un cambio de identidad puede que no sea tu único castigo esta vez No me importa Preferiría morir como Mirov Quien realmente soy Aquí Donde viví la mitad de mi vida Que pretender ser la persona que has inventado para mí ¿Estás tratando de convencerme a mí? ¿O a ti mismo? A nadie Dile a tu jefe que si me quieren fuera Tendrán que arrastrarme ellos mismos Y cuelga Cambio corto O sea que El de la radio Es el que nos ha cambiado nuestra identidad Bueno, no vale Después de la conversación Me convencí de que ninguno de mis movimientos En los días anteriores Había pasado desapercibido Para las autoridades de Sernur O Sernur Sabían que estaba allí Me habían estado siguiendo O tal vez ya estaban dentro de esas murallas Esperando Pero nada de eso me detendría Iba a encontrar el camino de regreso a casa Y lo haría Gracias por ver el camino de mis movimientos Gracias por ver el camino de mis movimientos La puerta está cerrada con llave Hacia la finca de Hanan Con la esperanza de encontrar El camino a Urso Un desvío Os toca venir por aquí entonces Sí, sé que era por la derecha Lo sé Pero quiero echar un vistazo aquí Aunque da la sensación De que también esta muralla Va a estar cerrada Sí, esto va a estar cerrado Con la misma casuística No, mira Aquí no hay Aquí no hay Manivela No hay palanca Vale Ah, pues no Ya no me deja ir con la bici Aquí no me deja pasar Hay un muro invisible Vale, pues nada A pata Luz roja Eso es malo Los mismos que atacaron La ciudad Son los que la destruyeron Bueno, entiendo también Que aquellos que querían escapar De la guerra Pues Lo habrán colapsado también No, que se va por aquí Por aquí nada Nada, nada Equipajes Cajas Maletas Sillas Sillas Más equipajes Aquí es donde se tomaban el Colacao Una fuente Un banco Un baúl Hay cosas en el suelo Pero no No se pueden coger Ah, subimos Más Sigue las luces de emergencia Hacia el bosque de hierro Yo conocí a Hanan O más bien Estaba más familiarizado De lo que la mayoría De los habitantes De la ciudad Estarían Hacia este lugar Vecino Este municipio Con su edificio central Y seis torres Que se Espiralaban A su alrededor Significaba poco Para la mayoría Pero para mí Hanan sería siempre El lugar Al que Seren y yo Escaparíamos siempre Que yo pudiera huir De mis deberes Anda, mira Esto está volando Esto es enorme Lo han hecho enorme Para que nos perdamos La ilusión Es la ilusión De los que nos encanta Explorar Por explorar Chaval Pero que es esto Esto es enorme Claro Voy en contradirección Lo sé Voy en contradirección Ahora mismo Es superior a mis fuerzas Tío Lo que pasa es que Si tengo que subir Y luego volver a bajar Y no me recompensa Con nada Y cuando digo nada Me refiero a que Vamos a subir De momento Hemos encontrado Absolutamente Ningún documento Solamente De vez en cuando Frases Venga Vamos a hacerlo Ya que estamos Ponemos un poco Vamos a A dar un voltio Por aquí A ver Si nos ponemos A explorar Algo que ha sido Destruido Por causa De una guerra Pues digo yo Que tendrá que De vez en cuando Decir algo Esto está más vacío Buah chaval Esto es Esto es Interminable Bueno Esperemos que Por lo menos La vista Sea bonita Menos mal Que se puede correr Ya está Pues si Ya está Ya no puedo Se ve que era Un edificio Que estaba En construcción Es verdad Madre mía Que pena No puedo subir Más Bueno Pues nada Venga va Eso me pasa por ir En contra De lo que dice El juego El juego te dice Ve por la derecha Pues venga Nosotros por la izquierda Por ser Original Y ser Popular Vamos a saltar Que miramos Antes Corre Por aquí Madre mía Se ve que tienen aquí Esto lo tienen A medio hacer Y claro Dices Voy a subir aquí A ver que pasa A ver que hay Yo no sé Si saltar al vacío Lo mismo O me machaco Mejor que no Porque No hemos encontrado Ninguno De los cisnes Y si esos cisnes Da la sensación De que son como Una especie De puntos De control Pues mejor Será No vayamos De listos Vale Aquí tenemos Eso que estaba Flotando Y hemos dicho Que eso estaba Por ahí Hay libros Como de Stan De Stan De Stephen King Que describen Ese vacío Después de un apocalipsis Interesante Una fuente Más fuentes Una boca De Y este Y este Hablo de Se pone rojo A ver Lo reconozco Ahora me he perdido Un poco Ah vale Mira Aquí están Esto es lo que Teníamos que seguir Como parece ser Que no hay Documentos Y tal Que simplemente Todo es Lo que los Personajes Dicen Pues ya está Una especie De entre comillas Voz en off Que no Que no existe La voz en off Somos nosotros La voz en off Después de recorrer Los solemnes Calles De Hanan Me encontré Siguiendo el cable Que llevaba La instalación Más allá De la mansión Si esto Lo llamas Mansión What? Esto es una Repetición Esto es Exactamente Una repetición De lo que Hemos encontrado En la otra Parte Si 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 Esto es Exactamente Lo mismo Que hemos Encontrado Antes Bueno Hay algún Cambio Clack Los Los Numerosos Torres De servicio Se alzaban Entre los Pinos Como árboles Artificiales Convirtiendo Todo el entorno En un bosque De hierro Cables Y antenas Poco antes Se había rechazado Una fuerte De trabajo En este lugar Serene Insistió En que fuera A ver El lugar Pero creo Que ambos Sabíamos Cuál Sería Mi respuesta Mucho Antes De que Pusiera Un pie Dentro De ese Ascensor Oxidado Aún Así En ese Momento Deseé Haber Prestado Más Atención Ese Día Siquiera Solo Para Saber Con Qué Me Iba A Encontrar Madre mía El chaval Es enorme Esto No se Puede Negar Está Muy Chulo Vale Mientras haya tablas Significa que por aquí Es por donde tenemos que ir Vale Vale Pues otra tienda Y aquí Obtén Los zancos De hierro Y aquí No sé Ah Esto sí que puede ser Que sea una hoja Vale Muy bien Ahora ya tenemos Lee esto Iván Si estás leyendo esto Debes saber que eres un Completo imbécil Salir corriendo A hacer de héroe Nunca ha ayudado a nadie Deberías Haber sabido Mejor Que dejarte traer Esa serpiente A este lugar Deberías haber sabido Mejor que Dejarte traer Esa Serpiente A este lugar Punto y coma Parece que incluso Años de experiencia Juntos No significan nada Para ti En comparación Con unas cuantas Palabras venenosas ¿Sabes qué acaba de pasar? Oh Te encantará Escucharlo Mientras tú te aventurabas Al bosque de hierro Intentando regresar Como un salvador Marina Marina se largó Así es Se largó Sin ti Por supuesto Acabo de ver Uno de los dos Dirigibles volar Hacia el sur Hacia la ciudad Lo que me lleva a creer Que tú y yo Especialmente tú Caemos en su trampa Y nos hundimos En sus mentiras Pero la ironía Continúa Y en lugar de seguir Nuestro protocolo Bien establecido Decidiste ir corriendo Hacia la torre de hierro Sin tomar Sin tomarte el tiempo Para escucharme Ahora me voy a la ciudad En busca de esa criatura bífida Que si existe algo Como el karma En este mundo Estará muerta Mucho antes De que yo llegue Y lo mismo será para ti Espero que no regreses De ese maldito laberinto De hierro Porque si lo haces Personalmente Te golpearé hasta la muerte En el momento En que salgamos De estas murallas Qué gráfico Vaya Y eso que ha empezado bien Diciendo Eres un imbécil Pues No Iría a pensar Que realmente Lo odiaba Como para matarlo Sea quien fuere Bueno Bífida De dos cabezas Sube el ascensor Hasta la cabina Hay que esperar A que baje ¿No? Ahí me he metido yo En el hueco Me he metido yo En el hueco Anda Qué guay Estamos en el punto cero Noventa y cinco No Va a ser que no 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 Yo no No Claro Evidentemente No va a funcionar Vamos al uno Vamos por el uno Vale Este Este es el uno Y en el uno Tenemos mesas Coca-Colas Podemos echar un vistazo Pero vamos Que Yo intuyo que tenemos que seguir subiendo Esto es interactuable No sé lo que es Pero es interactuable Anda ¿Y ahora? Bueno Digo yo que si vamos en orden Digo yo Que si vamos en orden Pues Las cosas se Se harán Si vamos a salto de mata Y Por nuestra cuenta Pues No habrá orden Evidentemente Y no nos enteraremos Venga El dos El puntito es que no se ve Vale Encuentra las tres neuronas eléctricas Para restaurar la corriente Vale pues yo creo que Yo intuyo Intuyo que eso de las neuronas Es lo que acabamos de coger Hemos conseguido una de ellas Intuyo Y ahora Tendré que recoger estas neuronas Yo misma Antón Necesitas el fuselaje Noticias Displicientes Antón He descubierto que después de abrir la caja Necesitaremos Algunas piezas del fuselaje Cuyas copias de seguridad Se encuentran Se pueden encontrar En las torres cercanas Así que iré a recogerlas por mi cuenta Espérame aquí Puede ser que hasta que no las consiga No No me las dé como válidas Supongo Bueno pues hemos conseguido una Oye Cuando saltamos Pegamos un brinco grande Vale pues yo Creo que la siguiente Estará aquí Vale Ahora corremos más Mira ves Esa es la siguiente Ahí está Vale Guay ¿Veis? Esto es por hacer las cosas correctamente En orden No 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 Vale, pues tiene pinta de que en este piso no es. Vale, pues nada, vamos al cuarto. Oye, espera, me parece a mí que la... según esto, una... es que no sabe el puntero, macho. El puntero desaparece. Aparece solamente cuando tenemos que interactuar con algo. Pero aquí veis el cero, que es donde estábamos. Entonces, el uno... el uno... el dos es... lleva hasta la torre y luego después hay una torre intermedia que es entre el dos y el tres. Entonces, ¿os dais cuenta de que no hay... de que no para? Yo no sé si me tengo que tirar y suicidar ahí. Es que cuando hemos subido, lo he visto, he dicho, mira, aquí se ve la otra torre, de la cual tenemos que coger el cachivache. Y yo creo que... bueno, vamos a subir a la cinco. Ya por... por... por haberlo... por haberlo visto todo desde arriba. Estamos más cerca del cinco que del dos. Vale, se supone que estamos arriba del todo. Y aquí, evidentemente, no hay nada. Aquí no hay ni arres. No, no hay nada. Entonces hay un hueco entre el piso dos y el piso... Sí. Entre el dos y el tres. Entonces, me parece a mí que tengo que bajar al dos y tengo que estar pendiente porque habrá un momento en el que tengo que saltar por aquí. Porque yo no sé si esto se cerrará. Creo que no. A ver. Eso es. Cuatro. Tres. ¿What? Sí. Era esto. ¿Veis? Le he dado al dos. Pero este es el dos o el tres. Este no tiene... Este no tiene parada. Sí, es este. Es este. Este es el que me faltaba. Míralo. Aquí está. Sí. Ese era este. Era este. Eso es lo que había que hacer. Había un punto intermedio. Eso es. Había un punto intermedio en el que nos teníamos que tirar. Vale. Y ahora yo... ¿En serio, tío? Tengo que tirar. ¿Veis? No puede ser. No tenemos botón. Claro, aquí no tenemos un panel para llamar al ascensor. Aquí el ascensor no para. Entonces... Sí o sí me tengo que tirar. Es que me he caído sin querer. Me he caído sin querer. Nada, nada. Ya está, ya está. Te puedes tirar que no te mueres. Te he vuelto a Hanan ahora. No volveré a este lugar nunca más. ¿Really, George? Ahora tenemos que volver otra vez. Vale, lo bueno es que... No, no hay bueno. Porque aquí no tenemos para guardar. Ah, ¿sabéis dónde podíamos haber guardado? En... En el primer piso. Bueno, da igual. Es un viaje narrativo. Walking Simulator 100%. Así que... No parece que haya peligros. Vamos, no nos morimos ni siquiera cuando nos tiramos desde un cuarto piso. ¿What? Mira, justo estamos hablando de peligros y ahora de repente se ha escuchado ahí un fogonazo y eso. ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? La lluvia es particularmente intensa hoy, hace que la niebla de la mañana se espese y el complejo invisible en el corazón del bosque queda oculto bajo su velo. ¡Guau! ¿Quién eres? ¿El complejo invisible en el corazón del bosque? ¿Eres la voz detrás de la radio? Y sin embargo, puedo percibirlo en el aire. Se acerca una tormenta más feroz. Las nubes oscuras se agrupan. No he visto una lluvia así desde hace tiempo. ¿El complejo invisible en el coraz del bosque? Ah, ¿quién es ese? ¿De quién es esa voz? ¿Está alguien llorando de nuevo? Cada loco con su tema, ¿no? ¿Eres la voz detrás de la radio? No puedo pensar con claridad. La lluvia es ensordecedora. Mejor regreso a casa. Tal vez ella esté a punto de volver. Salir. ¿Cómo digo esto ahora? Es evidente que algo muy serio estaba mal dentro de esas murallas. ¿Cómo digo? Había comenzado mi búsqueda esperando que fuera un asunto bastante sencillo de llegar a la ciudad y buscar a Selene. Pero después de encontrarme con esa persona y escuchar sobre el complejo invisible en el centro de la niebla, las primeras semillas de la duda aparecieron en mi corazón. Y luego, como si leyera mis pensamientos, el hombre de la radio me contactó de nuevo. ¿Esto es una mujer? ¿O es un tío? No lo sé. Hombre, es una mujer. O puede que no. Lleva corbata. No lo sé. Pues yo creo que esta parte me la había saltado. Yo he ido directamente ahí y por aquí no había pasado. Creo que no. No había pasado por aquí. No te caigas, te bugues. O sea, no sé si eso era algo que... Vale, ahora ya podemos correr un poquito por aquí. No sé si eso era algo que teníamos que haber visto antes. O ha aparecido ahora. No lo sé. No lo sé. Vale. Pues ahora tenemos que ir justo en contradirección. Ya hay luces. Y hay luces por todas partes. Vale, aquí se para. Mira como las texturas se solapan. ¿Es esto de aquí? ¿Es esto de aquí? ¿Es esto de aquí? Sí. Vale. Digo yo que será esto. Muy bueno, Sardro. ¿Qué pasa, chavalote? Madre mía. 22 meses suscrito. Eres un crack. Muchas gracias por esa suscripción, joven. Muy buenas. Muchas gracias por echarme una mano, eh. Cuando me... Me robaron la cuenta de Steam. Menos mal que al final la pudimos recuperar. ¿Cómo andamos? Pues sí, con los pies. Pues ahora mismo estamos en... En punto muerto. Sentado. Ok. Pues yo no creo que el dirigible esté por aquí, eh. Buah. Si hubiéramos tenido que subir a pata, vaya... Ah, sí, sí, sí. Míralo. Vaya, pedazo de dirigible. Sí que está, sí. Sí que está el dirigible aquí. Es por la otra puerta. Ahí está. Guay. Esto es muy en plan mist. También, eh. Es muy en plan mist. Y también el juego. Sí, sí. Es, eh... Bueno. Nos emplaza... Es curioso. Porque tenemos nuestra vida. Con nuestra esposa. Y ahora acabamos de despertar. O sea, de repente nos acostamos. Y despertamos 17 años después. Es como si hubiéramos estado en un coma profundo. Y nos encontramos con la ciudad todo destruido por completo. Bueno. A ver. No se ve destrucción. Pero sí que no hay nadie. Por ninguna parte. Completamente vacío. Ha habido una guerra. Y nosotros estamos buscando a nuestra mujer. Es una mezcla, sí. Es que tiene cositas muy en plan... Ves estas estructuras, estas murallas. Y piensas en el senero de los anillos. Muy en plan medieval. Pero tiene también temas tecnológicos. Me recuerda a Siberia, en fin, tiene... No puedes ir a ningún lado. Salir. Desafortunadamente el dirigible no podía operarse automáticamente hasta que se estableciera un enlace entre las estaciones de origen y destino. Y dado que intentar pilotar uno manualmente era la forma más fácil de encontrarme con mi fin, significaba que tendría que llegar a las próximas estaciones para volar entre ellas. Revivé mi fe más fuerte que nunca. Había construido esa torre del campanario. La campana que acababa de sonar tenía mi nombre grabada en un lado. Y solo había una persona en este mundo que lo sabía. Selen. Tenemos que ir hasta ahí. Vaya tela. Vale, pues cogemos el autobús otra vez. Alguien está tocando la campana de Urzum. Es Selen. Date prisa hacia la ciudad. Nosotros antes hemos llegado aquí. Y no teníamos electricidad para abrir esta puerta. Y ahora sí. Así que claro. Ahora sí. Vale, pues también soy un poco lerdo. Podría haber cogido la bici. Ah, no, mira, tenemos una. Muy bien, muy guay. Estupendo. Pues ya está. Hay que ir en esta dirección. Dos, siete, seis. Tú. Ella sabe que estás llegando. Bueno, ¿no es eso una vuelta interesante? No, 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 no. No fuiste tú, ¿verdad? ¿Imaginas a alguien más que no sea ella usando esa campana para contactarte? Respóndeme. No, señor arquitecto. No, señor arquitecto. No tuve nada que ver con esto. Entonces, ¿cómo sabes acerca de... Acerca de la campana? Acerca de nosotros. ¿Cómo saben las golondrinas a dónde volar? ¿Qué? ¿Estoy hablando con una golondrina omnisciente que sabe todo sobre mi vida? Ojalá. Las cosas habrían sido mucho más simples entonces, pero me temo que soy tan frágil e ignorante como tú. Mejor que no hayas hecho nada en su contra. ¿Estamos realmente de nuevo en el punto de partida? Vamos. No, ni siquiera he pensado en hacerle daño a nadie. ¿Estás en la ciudad? ¿La has visto? No. Y probablemente ni la reconocería si lo hiciera. ¿Hay tanta gente allí? No dije eso. Vale. Pero siempre tiene que haber una voz. O sea, bueno, siempre no, pero estos juegos en los que nos empieza a hablar alguien que sabe mucho acerca de nosotros. Y nosotros, evidentemente, empezamos a preguntar quién eres, por qué contactas conmigo y tal. Y empiezan a hablarnos así de forma tan psicodélica y esotérica y todo lo que tú quieras. Con lo fácil que es decir, mira, soy tal persona, soy tal, tal, tal. Y esto es lo que tienes que hacer. Si me preguntaras en ese momento por qué aún no había tirado la radio, te habría dicho que tenía miedo de ese hombre. Encontré consuelo en la idea de que mientras él siguiera hablando conmigo, no vendría atrás de mí dentro de las murallas. Me he chocado. La tierra ya era lo suficientemente extraña como para añadir el miedo de ser perseguido. Recibe, señor. Gracias por recordarme que debo tirar ese pedazo de chatar al río de inmediato. No lo haría. Alguien necesita decirnos las cosas que no queremos oír. Las mentiras no tienen cabida ni siquiera dentro de esa mentalidad. Las mentiras también la tienen. Porque la única diferencia entre una mentira y una verdad es la perspectiva de aquellos que la experimentan. Las mentiras son mentiras. No todo está sujeto a la perspectiva. Entonces, ¿cómo definirías algo en lo que alguien apostaría toda su vida para que fuera cierto, solo para cambiar de opinión años o décadas después? No creo que eso ocurra mucho. Tampoco tiene por qué. ¿Qué dices a mi pregunta? Diría que hablaron desde la ignorancia cuando tomaron la apuesta. Quizás, pero ¿no era esa su realidad en ese momento? ¿No es la falta de conocimiento tan influyente en nuestra percepción del mundo como el conocimiento? Ya basta. ¿Por qué me contactaste? Se me olvidó. Se me olvidó. Vaya chorrada. Vaya contestación. Muy bien. Vaya contestación. Hombre, tiene sentido lo que acaba de decir, ¿no? Si uno cree... Esto es como cuando somos críos. Cuando somos críos nos creemos todas las cosas. Y pensamos que esa es una verdad fundamental. E inalienable. Pero cuando crecemos, pues a partir de que vamos adquiriendo conocimiento, nos damos cuenta de que hay cosas que cambian. Cambiamos de opinión. Bueno, yo supongo que habrá que ir por aquí. ¿Sí? Si es por aquí. No, no es por aquí. No, no, no. No hemos venido aquí. Es así como se parecen tanto. Me estoy acordando de una trilogía de Lauren Oliver. Delirium, Pandemonium y Requiem. Urzon se alzaba negro y silencioso ante mí. Un gigante solemne de marfil con tores monolíticas que se elevaban hacia arriba en el mar de nubes mientras el mar de niebla ocultaba sus pies como si no ocupara espacio en el mundo físico y palpable y simplemente flotara allí, en medio de cenizas éteras, de blanco. Éteras, perdón. Éteras. Por favor. Éteras. Pero no, Urzon era real y había pasado muchos años de mi vida caminando por sus calles. Era la niebla incesante y acumulante la que había venido de alguna otra parte. Aquí tienes que leer rápido, ¿eh? Si no, te lo pierdes. Si parpadeas, te lo pierdes. Era extraño pensar que si la encontraba, tendría 50 años para entonces. 16 años más que yo. Y que me habría convertido en el compañero más joven de la relación. Ah, o sea que... Vale. Esa idea no me había ocurrido antes de ese momento. La idea de que ella fuera mucho mayor que yo, de que hubieran transcurrido 17 años entre nosotros. No me había ocurrido. No se me había ocurrido. Por supuesto, la pregunta más obvia es cómo pasaron esos 17 años. Pero mi mente no estaba en esa etapa todavía. Ah, o sea que han pasado 17 años. Para nosotros simplemente ha sido como abrir y cerrar los ojos. Y para nosotros el tiempo no ha pasado. Para los demás sí. Pero para nosotros no. Qué curioso. Yo pensaba que estábamos como en una especie de coma. Y nos hemos levantado y han pasado 17 años. Pero para nosotros no. Monta el ferrocarril hasta las calles de la ciudad. Eh, creo que eso es para grabar. 2, 7, 6. Eres tú de nuevo. Recordé lo que quería preguntarte. ¿Realmente consideras que esta tierra decadente, borrada de todos los mapas, es tu hogar? No lo considero. Lo es. Mis documentos dicen claramente que soy residente de Urzum, casado con Selene y con un trabajo muy estable en el ayuntamiento. Eso no es cierto. Los únicos documentos que existen dicen que eres un tal Fyodor, que se mudó recientemente desde la capital a Sernur. Y ni siquiera te casaste. Sernur, perdón. Dilo de nuevo y te estarás poniendo en contacto conmigo a través de palomas mensajeras. Te engañarías si creyeras que puedes deshacerte de mí tan fácilmente. No juegues conmigo. Si sabes todo eso, no finjas no saber que esos documentos son falsificaciones. Mi verdadera identidad es la que te he contado. ¿Y qué pruebas tienes de eso? Selene está en algún lugar dentro de estas murallas y también debe haber otros supervivientes afuera. Lo único que tienes son recuerdos. Y la gente fuera ni siquiera eso. Todos han seguido adelante, salvo tú. ¿Cuán real es algo que solo tú recuerdes? Encontraremos una manera de demostrarlo. Por mucho que luches, no olvides las palabras del Teniente. Las ondas causadas por las piedras que arrojes desde esta orilla nunca llegarán a la otra. ¿Del Teniente? ¿Cómo? Hombre astuto. Si eso es cierto, será lo suficiente inteligente como para hacer algo más. Vale, yo creo que este sí. Estos son los puntos de guardado. ¿Qué es esto? ¡Ay, va, chaval! ¡Cómo mola! ¿Es un super mega ascensor? Mira, sí, señor. ¡Qué chulo! ¡Eh, mira! Eso está volando. Ah, no, que tiene... Es de cristal. Son de cristal. Hay vidrio. Me molan estos asientos. Es que están sacados de las épocas de la Edad Media. Estos asientos. Bueno. Yo tengo una apuesta. A que el tío de la radio es... Somos nosotros mismos. Otra apuesta. Somos nosotros mismos. Eso ya sería una paradoja temporal ahí. Locura temporal. Pero sí, esto es... La torre de la campana al otro lado de la calle. Mira, la campana tiene que estar ahí. Pues anda que no. Está esto largo. Fue un fenómeno extraño lo que sentí en ese momento. Como cuando alguien pasa por algo tan diferente a todo lo demás en la vida, que después piensa en ello de la misma manera en que piensa en un sueño que tuvo. Excepto que, en ese momento, estaba experimentando esa sensación mientras aún estaba allí. ¡Suscríbete al canal!